Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo escanear un código QR en tu Xiaomi Redmi 14C. Primero vamos a pasar el dedo en la parte derecha de la pantalla, de arriba hacia abajo. Ahora vamos a buscar aquí este icono que es el escáner del código QR. Le damos un clic, va a abrir la cámara de tu celular, aquí le damos a aceptar mientras se usa la aplicación. Y ahora entonces ya podemos escanear el código QR a través de esta cámara, ¿vale? Pues ahí estaría chavales, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.